Música Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video mas para el canal de Brawl Stars Hoy conmigo tengo a un gran jugador del top del mundo El es Muniz, Muniz bienvenido al canal Buenas Kyus Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación Y hoy vamos a jugar con Muniz Y va a enseñaros como se juega Mortis Sobre todo a 800 copas como estáis viendo ahora mismo en pantalla Muniz, algún consejito rápidamente para la gente que tenga el Mortis y no sepa usarlo Que no usen el Autofight El Autofight que al fin y al cabo es... y más con el Mortis, ¿no? Que es difícil de controlar Sí, Mortis es lo más difícil Estamos viendo que lo tiene a 800 copas ahora mismo Y vamos a ver como se desenvuelve Muniz con Mortis Que va a salir de agro, ¿verdad? Recordamos que Mortis... Sí, sí, Mortis de coger gemas ya no funciona Ajá, bueno, tendría dos funciones para la gente nueva que esté a bajas copas que pueda coger las gemas Sí, a ver, en bajas copas sí que funciona coger gemas Pero en altas copas es como jugar dos contra tres prácticamente ¿Y cuál sería el tip más aconsejable para jugar Mortis, sobre todo en altas copas como lo tienes tú, siendo agro? A ver... ¿Esconderte? ¿Esperar? A mí me gusta ir siempre contra dos, ir contra el mid y contra... en caso de que sea thrower, pues contra él Porque cada hora se utiliza mucho más rápido y los puedes deletear mucho tiempo O sea, tienes que hacer una lectura e intentar ver por qué línea va a venir el rival con un thrower e intentar ir con esa línea Intentar marearle con los dash, ¿no? Y en el momento que veas que no tiene los tres disparos que te puede deletear o te puede desgastar vida Intentar entrarle, intentar deletear al barley del rival En el momento que lo tengas liquidado, te sale la calaverita, ¿no? Porque lo tienes maxeado Claro, como sea Donde te puedes reforzar después más adelante en la partida ¿Algún consejo si vale la pena ir cogiendo las calaveritas o hay que esperarse al final? Yo esperaría hasta que hagas el push para después poder salir con vida Sí, a veces a lo mejor el equipo tuyo a lo mejor muere y al final te tienes que encargar en los últimos segundos de la partida de cogerte la gema Al final tienes que hacerte mid, ¿no? O sea, en este caso, el combo que llevamos que es León, Pam y Mortis Mortis tiene la función de agro, pero en caso de que Pam muera, pasaría a ser Mortis en la partida bastante avanzada para coger las gemas Si no me equivoco, ¿no? Bueno, tenemos ahora mismo un combo bastante complicado con León Counter, counter para mí muchísimo, counter Bueno, habrá que esperar a cargar las ultis Yo sigo... A ver, yo voy a caer poco Vale Sí, yo intento... Lo quitas ahí, caos Vale, voy a intentar entrar a por el León Vale, pues ese León Mira, se están centrando en ti, eso es buenísimo Bueno, yo sigo... A ver, yo voy a intentar ir Yo tengo ulti, ¿eh? En el momento que tú me digas, yo me meto con ulti Y me dices aquí, intento que me quitas Para quitarme es él y si puede ser Vale, pues me voy a ir para allá, ¿eh? Me voy por el lado izquierdo Intenta ir por el lado derecho No se espera que venga por aquí, ¿eh? Le... Eh, pues el León tiene un... Ya tienes a la Shelly fuera Bueno, pues es que este match-up es muy complicado Vale, acaba de morir el lado izquierdo Tiene una masca al poco Santiago Mortis Vale Voy a intentar me cuadrar ulti por aquí Vale, me queda un par de disparitos Vale, yo lo voy a intentar sacar un poco Vale, hay que provocarles, ¿no? Vale, tengo ulti Me voy a por la Shelly Ya no me ve Me voy a por la Shelly, ¿eh? Me voy a por la Shelly Así no me ve Así no me ve Así no me ve Vale Shelly fuera, ¿eh? Shelly fuera Vámonos, si queréis León tiene ulti Vale, pues están los dos juntos Ahí está, arriba a la derecha Por ahí viene, por ahí viene Vale, lo liquidas Voy a intentar meterle bastante presión a la Shelly Voy a esperar Me espero a León, ¿eh? Me está viendo León Vale Eeeh Uff Cuidado, tiene ulti Vale Tengo ulti Vale, acaba de morir Tienes nueve, tío Vamos jodidos, ¿no? Te tengo que quitarle a la Shelly, ¿verdad? Pero es que León Te va a dar bastante Llegas Y caos Uff Uff Vale, te protejo, te protejo, te protejo, te protejo Me pongo delante por si viene Por si viene León Viene, 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 viene por aquí, ¿eh? Viene por aquí Viene León, ¿eh? Estamos jodidos, estamos jodidos Sí No Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, no No No, no me jodas No puedo, no puedo Yo no puedo, ¿eh? Te he dejado con el culo perdido Guau ¿Llegas? No, llegamos ya, ¿no? Madre mía Se nos ha colado el León No Nos han Nos han Nos han deliciado counter total Como comentaba Moniz A ver A ver A ver Yo estoy con A pesar del counter Hemos jugado muy, muy bien Yo creo que le hemos hecho frente, ¿no? De 810 copas que también tiene Ese combo es anti-mortis Pero literal Sí Yo creo que Shelly jugarla en este mapa Solo para el mortis, ¿no? Es porque sabe que se está utilizando mortis, ¿no? Exacto Bueno, chicos, vamos a intentar ¿Cuántas copas acabas de perder ahora mismo, Moniz? Siete Siete, o sea, tenemos que jugar tres, ¿no? Sí, exacto Para recuperarlo Bueno, vamos a intentar a ver si las podemos recuperar Y sobre todo intentar no perder más copas Porque lo estás jugando ahora mismo a 800 copas No pasa nada Porque a mí me ha gustado jugar mortis Que es lo que importa Sí, pero a lo mejor no es el mejor A lo mejor no es el mejor mapa ahora mismo, ¿no, Moniz? Para subir a mortis No, es el mejor mapa para mí Porque tiene los muros, ¿no? Te vas recordando de los muros, ¿no? Claro, me vas regulando Encima es pequeñito Puedes hacer una triple faz O sea, hay que intentar sobre todo Cuadrar muy bien los dash que estaba comentando Moniz Y intentar sobre todo estar en voz con los compañeros Para intentar quitar el counter que Cell tenía Que era Shelly Lo hemos quitado Claro Pero es que nos ha presentado León, ¿no? En la misma cara de Ikaos Y lo ha destrozado Yo he intentado salir para arriba Vale, pero es que era Shelly Sí, bueno, yo Yo he subido para arriba Yo he subido para arriba En el momento que la Shelly Bueno, de hecho la he deleteado Pero claro, me ha venido el poco con la ulti Imposible Ya era imposible esa curación del poco Pero bueno, la verdad que lo que dice Moniz Ha sido un partido bastante disputado Con grandes jugadores que hemos tenido enfrente Como Demis y Mustafa, creo que era Y el otro no sé quién era Jami, ¿no? Creo que era Jami Creo que sí, creo que era Jami Son tres grandes jugadores Y como estáis viendo, chicos El más mequi cuesta muchísimo En estas copas En estas copas Podemos estar hablando Que a veces nos hemos tirado hasta cinco minutos Exactamente a la hora de encontrar rivales O sea, es una auténtica locura Cada vez ya con el lanzamiento global Pues esperemos que dentro de seis meses Haya gente ya a 500 copas Y que el más mequi pues vaya más fluido Y vaya muchísimo más rápido Nos podemos estar aquí tranquilamente Esperando Así que, Simoniz ¿Tienes algún tip más por ahí A la hora de jugar Mortis? O mejor dicho ¿Cómo se pararía Mortis en caso de que Tu equipo no tenga Mortis Y el rival te lleve Mortis? ¿Cuál sería el truco o algún tip para intentar pararlo? Tip en cuanto a Brawl? Sí, hacerle counter a Mortis Pues en este mapa yo iría Nita, León O Nita, León no te hace nada Y Pan Nita, León, Pan Sería ahora mismo el counter Bueno, y Shelly ¿Y Shelly? ¿Shelly podría ser counter? A ver Sí, Shelly es muy counter Es el más counter No te da esa... No puedes jugar contra otros combos También Si te toca un Spike ¿Qué haces con Shelly? Por eso mejor Nita Porque a lo mejor Que no llevan Mortis en el Spike Puedes hacer algo Pero con una Shelly Si te toca Barley Puede que te espoye Y aparte Ese oso que te tira ¿No? Que es bastante molesto Claro Que es bastante molesto Bueno, pues vamos a darle caña Vamos a intentar a ver Si recuperamos esas copillas Con Moniz Vales ahí Por el lateral izquierdo Vale, me voy a meter por el derecho Así tengo Una visión más amplia Vienen todos por aquí O sea, te sale rentable Vale, nos acaba de ver Son Nos está saludando Son Te saco A la tarde No, voy a morir Buah, se me queda pillado Aquí tengo la tara, eh No, están muertes No, pero me recuerdo por aquí Voy a intentar sacarte la tara Vale, tara fuera Dime cómo vas Y intento entrar con la ulti, eh Se han curado Vale Pues voy a intentar meter presión Doble Quí Me molin está ahí arriba Lo estamos viendo No quiero ni entrar Mucho cuidado A la hora Vale, voy a intentar a ver Cuidado con tara Vale, pues Está ahora mismo la penny fuera A mí me acaba de deletear Está solo Tengo ulti, eh Voy a intentar ir por el lateral izquierdo Muniz Vale, vale Ahora tiene ulti Sí, voy a intentar entrar por el medio Vale, perfecto Me voy a por el poco Un poco fuera Vale, vaya Aquí que cargo otra vez Voy a intentar cargar ulti Para quitarme a la tara Ahí está Som Le está dando vueltas Pero son 800 copas De Son 800 copas De Muniz Que no se pueden perder Chicos Así que GG A Som Que seguramente Que vea el vídeo Le mandamos un saludo Y bueno Ahí se lleva el star player De nuevo Muniz La verdad que lo has hecho muy bien Intentando incordiar bastante al rival Bueno, lo tiene 798 copas Tenemos que ganar otra Para intentar estar de nuevo En el principio Y vamos a ver Si podemos ganar Esta y la siguiente Ahí en el momento Que te he visto pelear Muniz Te has estado peleando Pues con los 3 brawlers Arriba, ¿no? Del rival en su base Los tenías completamente locos Eso es un fallo Que comete el rival, ¿no? Porque al fin y al cabo Estás perdiendo la posición Y es que estás Sin tener vida A la hora de Después de afrontar el push El medio fácil Vosotros cogí gemas Y yo estoy mareando Simplemente En esa ocasión ¿En qué se ha equivocado el rival? ¿Se tenía que haber centrado mejor Poco, que es el que tiene más rango Para deletear Apoyándose con una tara? ¿Y la pena intentar Avanzar las líneas E intentar Incordiar A nosotros en este caso? Cuando tienes un Hay dos opciones O pasar de Sí O ir todos a por él Entonces A ver Si te haría el muerto Sí, o sea Ahí está el problema Yo pasaré Si te haría Pero lo bueno Lo bueno es que Has realizado ahí Dos kills Los has deleteado Tenías calaveritas Y es que te seguías Regenerando con vida Claro Y había un momento Que no sabían De dónde estaba sacando Tanta vida No podían contigo Los tenías completamente locos Hemos visto Hemos visto Ikaos Que tenía Creo que era 7 gemas Si no recuerdo mal A mí me has ayudado Para que vuelva a cargar ulti Y intentar deletear Pues a la penny Hemos deleteado Al poco Y al final quedaba la tara Que Som ya ha visto Que no podía hacer Un push Bastante fuerte Acabéis de ver Ahora mismo Jugando a 800 copas Nos hemos encontrado La primera partida Pues Brawlers Que le estaban haciendo Counter Y ha sido bastante Bastante Jodida Pero aún así La hemos disputado Hasta el último segundo Si no hubiese Hecho el push No hubiesen venido La Shelly y el Coco A la misma vez En la misma sincronización Creo que Esa partida La tenemos Está bastante Cerrada Pero bueno Así son las cosas Todavía seguimos esperando Rivales Con este Que es bastante largo Bueno ya los tenemos Aquí en la partida Vamos a ver Con que nos viene El rival Dinamike Dinamike Nita Y la otra creo que Jesse Jesse si que me jode Pero no Si los rebotitos Pero bueno Aquí yo creo que El Dinamike Vale voy a intentar Te lo saco Te lo saco Y caos Vale Jesse fuera Y Vale Te dejo Te dejo la nita Para ti Que la marees Tengo ulti cargada Me voy a ir ya directamente Para meterle presión A la Jesse Y que no Bueno Voy a caer Vale Estás solo Ahí caos Está solo El Dinamike Que sabe que es donde estoy Vale pues Acabo de quitar al Dinamike ¿Puedes a torretar? Me voy a por la nita No No haces mi falta No No Si si La voy a quitar Para que no te Mar por saco Ese Dinamike Que te tira la ulti Cuidado Que caos Sanita que va a venir Esas torretas Como me jodo en ti Si Voy a intentar Ayudarte Puff Que buena Que buena Y caos Ahí lo tienes Ahí tienes a la nita Le metemos La sacamos por aquí Vale Vamos a quitarle el oso Tengo ulti Se me ha quedado parado Me voy Me voy Me voy a ir a por ellos Por el lado derecho Intentar Vale pues ya está Listo chicos Madre mía Como acaba de Hetzela de nuevo Muniz Cerramos el marcador Y ahora mismo Acabo de recuperar Las copas Porque Han sido siete copas ¿No? La primera partida Que hemos perdido Sí Siete copas Que ha perdido Muniz Ahora mismo está Por encima Porque tienes 801 Y ahora mismo Tienes Exactamente Las mismas Así que vamos a jugar Otra Y la última partidita Con Muniz Ahora mismo Pues uno de los mejores Jugadores del mundo Y está jugando Ahora mismo A 800 copas Con Mortis Madre mía Que barbaridad Es que cada Partida Bueno Antes de nada Te tengo que agradecer Que estés aquí Jugando con Mortis 800 copas Sobre todo Porque Debe ser demasiado Difícil Pues Jugar a Mortis No 800 copas Bueno Para ti ya es fácil Pero para mí Yo creo que es el brawler Ahora mismo Que le tengo Le tengo más tirria ¿No? Porque me pone muy nervioso A la hora de jugar A la hora de intentar Cuadrar el Dax Me divierte mucho Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que lo subía 500 copas Creo que estaba Con Rivas Y No me acuerdo Quien era el tercero Con Leopard Me parece que era Y Bueno Me comentaron Intenta marear Intenta que el rival Dispare Que malgaste Los sustrés disparos Centrados en ti Tú te vas moviendo De izquierda a derecha Y en el momento Que no tengan disparos Nosotros entramos Y los deleteamos Y así fue Como lo subía 500 copas Creo que fueron 300 copas Pues en una tarde No sé si fueron Dos o tres horas Fue relativamente Pues bastante cómodo Porque la gente No se espera Jugar Mortis En caza estelar Monid Creo que es un brawler Que si lo sabes Dominar muy bien Puedes destrozar Por completo Al rival Porque lo mareas Con el dash Es un brawler Que si sabes De los mejores Claro Pero es que a nivel competitivo Por el tema del delay Bueno Sí Con el tema de competitivo Lo que está comentando Monid A ver bastante lag Bastante delay No puedes hacer un dash Correcto No puedes hacer una lectura Correcta a la hora De moverte A tener Bueno Esperemos que ese problema Se solucione cuanto antes ¿No? También Es bastante molesto Sí, sí Dime Dime Un consejo Es no gastar Los tres dash Para Acercar O sea Tú los tres dash Tienes que usarlos Para atacar solo Para Estar moviendo Y vas coge Pero si no sardas Y después Cuando ya te acel Los ataques Los ataques ¿No? Intentar Intentar Quitar la vida Al rival ¿No? Claro Porque si vas con los tres Hacia él Cuando ya Pasa A su cara Ya no tienes ataques Entonces Vale Tengo aquí un spike Que es mi counter Absoluto Te voy a intentar sacar Yo Y yo también Con el Sí Sí Vale Voy a intentar Fatigar a la pan Vale Me voy por aquí Vale Pues ya no tienes Counter Pero yo sigo Teniendo Counter Jejeje Vale Va a tirar A ult Voy a intentar Quitar la torreta Cuanto antes Eso es de vital Importancia Tienes que entenderlo Muy claro Chicos Sí Vale Tengo ulti De nuevo Me voy a intentar Quitarte ¿A quién quieres Que te quite? Vale Principalmente Vale La serie está fuera Estáis ahí Vale Tengo ulti Vale Tienes ulti Yo me falta casi nada Voy a intentar A ver si me la carga La pan Que va a entrar por ahí Ah Queda un tiro A zonear Voy a intentar A ver Vale Me vuelve otra vez Vale La pan Muy tocada Vale Yo tengo nada Evita Me estoy regenerando Me falta Vale Tengo ulti Voy a esperar Que salga la shelly Y creo que me voy a ir a por Uff Vale Tenemos 9 Vale Casi nada Me falta de vida Aquí ahora Moniz Lo que va a intentar Es que casten Los disparos Y tengo por aquí A la shelly Vale Ya está Tengo la ulti Cargada La activo Y ya la tenemos ahí Listo chicos Kikaos coge la décima gema Para asegurarse los 10 Y nos hacemos al final Con la partida Y hemos visto ¿Cuántas copas ganas Ahora mismo Moniz? 3 3 copas chicos Una auténtica pasada Bueno pues Acabéis de ver Ahora mismo Cómo juega Un top mundial Como es Mi Moniz Abajo en la descripción Tendréis su twitter Intentar seguirle Por las redes sociales Porque es un auténtico crack Este jugador va a dar Mucho que hablar El día de mañana Dentro de Brawl Stars Y sobre todo Dentro del competitivo Moniz Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Y danos estos pequeños consejos Jugando a Mortis A 800 copas Un placer Tío Un placer Si os haya gustado este vídeo Chicos Abajo en la descripción Vuelvo a recordaros Que tenéis el twitter De Muniz Para que lo sigáis Y os pueda dar Grandes consejos Dentro de Brawl Stars Nada más por mi parte Espero que os haya gustado No olvidaros dejar un like Dejar un comentario Que os ha parecido Moniz Jugando a Mortis A 800 copas Yo creo que ha sido Una auténtica pasada Y un privilegio Poder tenerla aquí En el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Muniz Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza Con cabeza Hasta luego chicos ¡Adiós!